Honestad. Persona que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, etc. Persona que respeta las normas socialmente establecidas, especialmente las de carácter sexual. ¿Qué es propio de las personas honestas? Suscríbete y dale a like para más vídeos.